Una mujer fue gravemente herida de una agresión realizada con arma de fuego perpetrada por desconocidos en la colonia El Sauco, aledaña a la 18 de marzo al oriente de la ciudad de Uruapan, situación que ya investigan las autoridades. El crimen se reportó durante la noche del martes sobre el camino viejo a Santa Catarina, donde luego del ataque, personas del lugar reportaron el hecho al servicio de emergencias, tras lo cual acudieron técnicos en urgencias médicas quienes atendieron a la mujer, que a simple vista presentaba al menos cuatro lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, personal de la policía en Michoacán prestó seguridad perimetral y patrulló por la zona. Posteriormente, se presentó personal de la Fiscalía Regional, que se encargó de revisar la escena del crimen para comenzar la abrigación previa. La mujer fue trasladada a un osocomio, donde se reportó su estado de salud como delicado. El sitio donde ocurrió la agresión tiene antecedentes de ser una escena de guiazgo de cadáveres producidos por hechos de violencia. Al momento, se desconocen los generales de la mujer agraviada, según trascendió en la cobertura noticiosa. Informo para Rechín 13, Javier Mulania